Hola amigos y amigas, estamos haciendo gameplay de mis personajes favoritos de Dragon Ball Super, ¿ok? Este es uno de mis favoritos amigos. Porque a mi lo que me gusta es convertirlo en Super Saiyan, miren. Ya Super Saiyan, de Super Saiyan ya no pasa. Y girar el Super Kamen a mi cara de este. Ok. 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 Están muertos. Están muertos. Están muertos. Están muertos. Están muertos. Están muertos. CalZaxi con tus caraos. Están muertos. Están muertos. Están muertos. Ya PERFECT. Están muertos. Están muertos. Esa masa. Pero esto que no se acabe todavía necesitamos ganar más Aquí ya gané la partida. Quiero hacerle una técnica para empezar a cumplir Quiero hacerle un meteoro, pena. Yo le pudiera ganar ya, pero... Quiero hacerle la estrella del meteoro. Ahí está monesta. Yo le pude agarrar. Pero se la voy a hacer, vamos a ver. Ah, ya no hay tiempo ya. Tal vez sale otro, pero fue el de este. Hice primero el gameplay donde yo no podía jugar, amigos, y entonces era pregoso. Bueno, no iba a pelear. Fue el principio cuando yo no podía jugar. Ahora me dice un experto, amigos. A mí a nadie me aguanta tiempo. Plástico, ágil. Falta él. Ahí se le voy a hacer la técnica. No, 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 no... ¡Me corrió! ¡Es que le tienen miedo y que no es que no los acabo! No hay aquella línea de la cámara manejada. Otro. Vamos. Este es el parable que ha parido de la tierra, este juego Tengo que hacer la técnica esa y quiero ser yo Hoy si a ver si me sale Lo agarré Si me salió Si vieron Aparte me comí la cárcel, antes no podía jugar y daba lástima, si vi un video de Tik Tok y mi pena daba yo, o sea Porque era cuando yo comenzaba a jugar y no podía jugar y vienen ahora Con un poco de práctica aprendí a hacer todo esto, a hacer todo esto Ya no me aguantan, o sea, ya no me aguantan Si me sale otro rival voy a intentar hacer lo mismo otra vez No me aguantan, o sea, ya no me aguantan Bye amigos, hasta aquí la grabación